Bueno, pues es momento de irnos a tu salud y tenemos ya a Toño Tajonar. Mi querido Toño, muy buenos días y cuéntanos un poco de esta nueva moda que son entrenamientos en poco tiempo, en un lapso de un par de meses y que se supone que llegas a tu óptimo nivel. ¿Cómo está esto? Buenos días. ¿Qué tal, Rigo? Muy buenos días. Sí, y bueno, estos nuevos sistemas de entrenamiento y básicamente estos nuevos sistemas que son online, que lo puedes trabajar desde tu casa con un dispositivo móvil en tu computadora. Y bueno, como hemos estado platicando en repetidas ocasiones, el sobrepeso es un grave problema que se presenta en todas las edades. Pero para tener un peso saludable no nada más hay que dejar de comer, más bien es modificar el éxito de vida, los malos hábitos y hacer ejercicio. Por lo que se requiere tener un programa bien estructurado para poner en bajar de peso. Y a todos nos interesa, pero no siempre contamos ni con el tiempo, ni con las posibilidades económicas o la iniciativa para ir con un nutriólogo o un profesional que nos diseñe un programa bien estructurado. Y ahora que tenemos tanta tecnología a la mano, existen muchas opciones de programas online para bajar de peso que te guían para elaborar tu plan de entrenamiento. Pero hay que cuidar bien, que estén bien elaborados y que estén certificados con un especialista. Y obviamente para que nos den resultados hay que seguir las indicaciones. Y sí, estos programas generalmente prometen tener en un mes o dos meses o tres meses muy grandes resultados. Estos plazos te ofrecen guiarte de manera virtual, dándote las herramientas necesarias para que logres tu objetivo en particular, como el bajar de peso, subir masa muscular o ponerte en forma para no tener una carrera. Una desventaja de esto, por así decirlo, es que estás tú solo haciendo esto. Sí te dan las herramientas, te dan la dieta, te dan el entrenamiento, la rutina, pero no está el entrenador atrás de ti siguiéndote para que lo hagas. Esto es un poquito de forma de voluntad propia para poder hacerlo. Un ejemplo es el Yo360, un programa en línea que te ayuda a transformar y modificar tus hábitos alimenticios y de ejercicio. Está hecho por profesionales, como muchos otros programas, de manera personalizada te elaboran tu plan de alimentación, entrenamiento, te dan tu dieta, tu rutina, te utilizan videos de ejercicios y constantemente te están monitoreando y dando tips para que lo logres. De tal manera que ya no hay pretexto para no ir al nutriólogo o no hacer ejercicio por no saber qué hacer. Con todas estas opciones que puedes encontrar en línea, en tu teléfono, en la computadora, puedes tener tu consulta en casa, puedes estar asesorado, puedes tener tu rutina de entrenamiento, nada más que hay que cuidar, como te digo, que realmente hay que ser un especialista, que sea un nutriólogo certificado para que pueda darte bien tu plan. Y bueno, es voluntad de uno poder hacerlo, Rigo. Sí, que se necesitan de 20 minutos a una hora diario, ¿no?, para estar en forma. Sí, claro, porque hay programas que piensas que 10, 15 minutos, hay que hacerlo. Yo creo que hay una regla básica, no hay que irnos a lo que es realmente de 20, 30 minutos a una hora de ejercicio y cuidar tu alimentación, son cosas básicas que sabemos y que esto no cambia en nada, Rigo. Perfecto, mi querido Toño, pues ya estaremos muy pendientes de todo esto. En la red, ¿dónde te podemos encontrar? Es arroba co-staconal en Twitter y antonio-staconal en Facebook. Perfecto, pues muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, Toño. Un abrazo, Rigo, saludos. Igual para ti, pues ahora nos vamos al mundo. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.